hola qué tal amigos estamos acá nuevamente con otro vídeo para el canal y les quería mostrar algo algo que ha pasado con mis escalares y como pueden ver ahí ya no se persiguen están peleando como lo vimos anteriormente no están como pueden ver están los dos tranquilos sólo que separados aún no anda la parejita juntos déjeme decirle que lo que tuve que hacer para que estos peces ya no se pelearán pues aquí toda la noche quedó este es la hembra que es ésta esta es la hembra y la dejé afuera y toda la noche en un bote en un recipiente con agua separada y la introducían hasta el día de hoy un día una noche pasó fuera del acuario y ya he visto los cambios que he visto desde que ya no ya no se persiguen tanto así tanta con él no tienen tanta agresividad como la que tenía verdad porque como pueden ver no sé si se logra ver en la cámara pero el macho está algo mordido de la cola porque la hembra lo ha agredido mucho pero como les digo eso fue lo que hice para que la hembra no perdiera un poco su agresividad ya que lo perseguía mucho no dejaba en paz al macho y esto ocasiona que se estresa mucho verdad se me puede enfermar este pez el macho eso fue lo que tuve que hacer como les comento ya que peleaban demasiado cuando como pueden ver sólo se acerca la hembra a él pero ya no pelean como al principio que lo perseguía hasta que ahora cansaba y lo lastimaba hoy eso es lo que está aconteciendo acá en el acuario esperemos de que se forme la pareja porque veo que estos peces es muy raro a su comportamiento ya está la hembra está bien bonita la hembra siempre busca el macho pero ya no es las peleas como antes como les mostré en el vídeo anterior que la hembra perseguía demasiado al macho hasta que lo alcanzaba y lo lastimado pero ahí está hoy no sé si es porque está ahí arrinconado pero bien a veces sale el a nadar y ella sólo se le acerca y lo deja verdad pero eso fue lo que hice ya que no me gustaba que pelearan demasiado como pueden ver como sabrán del vídeo que le subí anteriormente si se peleaban estos animalitos se peleaban demasiado y no no quería llegar a agredir al macho lo que quiero es hacer formar la parejita verdad para que se puedan reproducir bueno pues les quería decir eso a que por si alguien tienen alguien por si ustedes tienen el mismo caso al amigo de que estos peces se pelean y tienen la pareja puedan hacer esto verdad para que ya no siga la pelea no sigan ardiendo y puedan formar la pareja pero lo que no hemos hecho aún es formar la pareja ellos no andan juntos como pueden ver la hembra pasa acá y el macho está hasta arriba no andan juntos aún no se ha formado la parejita pero esperemos que si lo hagan tal vez ya cuando maduren más o tal vez algo le falta crecer más para que puedan entrar en época de apareamiento y así podamos verlos ya juntos ya formada la pareja pero como les comento como repito eso fue lo que hice apartarlos un día para ver para que se le quita el abrasivo la hembra luego los introducir nuevamente me dijeron de que cambiara la estética del acuario y pusiera otros adornos pero lo dejé así como está y este eso fue lo que pasó ahorita esperemos de que no se agredan verdad que siguen así como están ahora tranquilos sin sin pelear y este y así podamos reproducirlos acá en el acuario vean el tronco hoy no agarrado alga ni las plantas eso es lo que estoy viendo no no agarrado alga está el acuario bastante estable solo me hace falta aplicarle CO2 y lo único verdad y más peces ya que deseo como le dije en vídeo anterior quiero comprar tetras tetras neones o cardinales para tener un buen cardumen acá para que sea más bonito el acuario también otra cosa que les quiero mostrar acá tengo como les comenté la parejita de guppies voy a sacar este recipiente para que puedan ver lo mejor tengo la parejita acá de guppies como pueden ver la hembra está bastante llenita y está el macho este más colorido ese es el macho y está la hembra la panzona aún no ha parido los tengo aquí juntos ya que creo que tienen que estar el macho para que fertilice o como se le dice si como que él fertilice las crías verdad en la pancita de la guppie por eso ya cuando ya empiece a ponerlos los alevines vamos a sacar los dos ya cuando termine para que puedan no se los coman porque estos animales son carníbales verdad ya que se comen a sus crías cuando nacen la hembra está como pueden ver en el fondo ya a punto de parir vamos a introducir la cámara para que puedan ver mejor a la parejita de guppies ahí están amigos como pueden ver se ponen bastante como se le dice destrezados por la cámara pero ahí está como pueden ver ya va a poner sus alevines estos peces como les conté en el video anterior me los dieron acá para que los cuide porque la persona que los tiene no los va a poder cuidar porque va a salir de viaje y yo me voy a encargar de cuidarlos y quiero ver si hago que se reproduzcan que estos tengan sus alevines para que se le hagan más cuando ya venga esta persona y le entregue sus peces ya tendrán más alevines de guppie ahí están como pueden ver están bien bonitos esperemos que ya esté a punto de dar a luz la guppie para que tengamos más alevines de esta especie voy a limpiar el acuario que tenía donde tenía los a los a los oscar en los videos anteriores que les mostré ahí tenía mis dos peces oscar lo voy a limpiar bien porque tiene bastante sarro y lo vamos a dejar bien limpio para meter esta especie porque hay bastantes guppies que están viviendo en un una pecera por decir así es pequeñita pero como les comento vamos a ver si reproducimos también estos guppies ya que son muy bonitos como les comento la hembra está embarazada esperemos que en estos días de a luz y tengamos más alevines alevines de esta especie como pueden ver vean amigos están muy bonitos está la hembra y el macho ahí está ahí están los dos tengo que estar muy al pendiente ya que esta especie al nacer las crías ellos mismos se las comen no los cuidan como son los cíclidos pero algunos cíclidos que que si cuidan bastante a sus crías bueno pues hasta acá vamos a estar grabando aquí para no molestarlos porque estos pececitos se estresan bastante le vamos a dar de alimento larva de mosquito también les quiero mostrar que compre este alimento que es en hojuelas y 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 en hojuelas les gusta bastante también de estos son los peces que les comento que quiero tener creo que son tetra cardenales o neones no sé son iguales solo que creo que los neones crecen más y los cardenales son más pequeños ahí están como pueden ver de estos son los que quiero tener en el acuario con los escalares lo compre este alimento que es en hojuela le gusta bastante a los a los peces no es por hacer propaganda la marca pero la verdad es le gusta bastante y se alimentan bastante de este alimento que es especial para ellos verdad bueno pues creo que ya les mostré a mis peces escalares que ya no están peleando quería hacer este vídeo para mostrarles por si alguien tiene un caso similar al mío y que se están peleando su pareja de escalares y tengan la opción y vean cómo hacer para que estos peces y convivan juntos y ya no peleen ese fue el método que a mí me dijeron que hiciera y me funcionó y ahí están los dos conviviendo juntos aún no se ha formado la pareja como les repito pero esperemos que más adelante se forme la parejita y tengamos ya crías de estos de esta especie de escalares ahí está el macho como pueden ver está algo lastimadito de la cola porque lo ha mordido la hembra pero esperemos de que se haga la pareja y sería muy emocionante ver a estos esta especie tener pues la primera puesta de huevos y reproducirlos verdad también que es lo que se quiere bueno amigos hasta acá dejamos este vídeo espero les haya gustado recuerden darle like y suscribirse para recibir notificaciones nuevas de los vídeos que subamos al canal nos vemos hasta la próxima es un gusto estar acá nuevamente con ustedes recuerden siempre suscribirse para apoyar el canal para poder subir más vídeos al canal nos vemos hasta la próxima es un gusto estar acá nuevamente con ustedes adiós gracias